Ay, 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 mamá por Dios Desde el abuelto vengo, dicen que me siguen de roble Me dicen que soy arriero, porque les chifo y se paran Si les aviento el sombrero, ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el quelite, después soy niño perdido Y por último el dorito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siguen la tambora Que me toquen el quelite, después soy niño perdido Y por último el dorito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 mamá por Dios Ay, ay, ay Mamá por Dios Ay, ay, ay Mamá por Dios Ay, ay, ay Mamá por Dios Por andar enamorado, atrás de nuevos quereres Miren lo que me pasó Perdí la casa y el carro Y otro fue más abusado Y a mi hija ni se llevó Me creí un don Juan Tenorio Andaba como un demonio Repartiendo mi querer Y otro con mi propia lana Si así agarras en mi cama Dormiendo con mi mujer Si te sales de tu casa A pasear con la movida Te lo puedo asegurar Que te están velando el sueño Que tu vieja tiene dueño Que la viene a consolar Ya con esta me despido Fíjate en lo que te digo Te lo quiero recordar Que te pongas abusado Pues te comen el mandado No se te vaya a olvidar Tendrindando mi vida Por donde se amaría Tendrindo mi vida Que duvido Y aunque reza Que duvido Leva La rosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dame tu amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Me dicen que soy borracho Que ya perdí hasta la vergüenza No saben lo que yo siento Dentro de mi alma por ser ingrata A diario me ven borracho Y tal de todo perdí la cuenta Mi casa es la cantina Si un día me buscas Ahí me encuentras Me dicen el borrachito Toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi prieta Y en la vida yo me perdí Música El hombre cuando anda herido De día y de noche Quiere embriagarse Música Una hembra cuando se quiere Ni con el vino puede olvidarse Nomás yo sé cómo sufro Lo que yo siento Es un tormento Música Si me encuentras bien borracho Creo que como hombre Creo que como hombre Tengo derecho Me dicen el borrachito Toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi prieta Y en la bebida Yo me perdí checkedo Y en la bebida Reina de mis amores, a ti te vengo a cantar Quiero decirte que te amo y sin ti no puedo estar Es mucho lo que he sufrido y ni te apiadas de mí Si me das la mirada, fuera el hombre más feliz Dame si quiero una esperanza y ya no te hagas del lugar Porque si tú a mí me desprecias, conmigo vas a acabar Yo te ofrezco mi cariño, que es todito para ti Si es que aún tú te decides como reinas de vivir Reina de mis amores, a ti te vengo a cantar Quiero decirte que te amo y sin ti no puedo estar Es mucho lo que he sufrido y ni te apiadas de mí Si me das la mirada, fuera el hombre más feliz Dame si quiero una esperanza y ya no te hagas del lugar Porque si tú a mí me desprecias, conmigo vas a acabar Yo te ofrezco mi cariño, que es todito para ti Si es que aún tú te decides como reinas de vivir ¡Suscríbete al canal! No puedo aguantarme sin tu amor No puedo pelearle al corazón Cuando te deviso, solo aumenta mi pasión Tú eres demasiado corazón Empiezo los días pensando en ti Y noches eternas sueño en ti Y cuando despierto, casi siento tu calor Tú eres demasiado corazón Tú eres demasiado, demasiado eres tú Para siempre te amaré, palabra de honor Tú eres demasiado, demasiado eres tú Dame tus caricias, me regálame tu amor ¡Suscríbete al canal! Empiezo los días pensando en ti Y noches eternas sueño en ti Y cuando despierto, casi siento tu calor Tú eres demasiado corazón Tú eres demasiado, demasiado eres tú Para siempre te amaré, para siempre te amaré Para siempre te amaré, palabra de honor Tú eres demasiado, demasiado eres tú Dame tus caricias, me regálame tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' alrededor de unos claveles Se encontró una mariposa Recuerdo muchos placeres Con mi linda, bella y hermosa ¿Dónde estás? Por ahí, preciosa Yo viví entre muchas flores Y he cortado muchas rosas Y un adiós con sus amores Me embrujó por cariñosa ¿Dónde estás? Por ahí, preciosa ¿Dónde estás? Por ahí, preciosa Si te busco, yo te encuentro Como yo en la misma cosa Tirando tu amor al viento Si algún día vuelves preciosa De esta vida me arrepiento ¿Dónde estás? Por ahí, preciosa Si te busco, yo te encuentro Como yo en la misma cosa Tirando tu amor al viento Si algún día vuelves preciosa De esta vida me arrepiento ¿Dónde estás? Por ahí, preciosa Si te busco, preciosa Si te busco, yo te encuentro Como yo en la misma cosa Tirando tu amor al viento Si algún día vuelves preciosa De esta vida me arrepiento Que el amor al viento Un día vuelves preciosa Se meate como yo en la misma cosa Que el amor al viento Que el amor al viento Si algún día vuelves preciosa Que el amor al viento Si algún día vuelves preciosa Mi amor al viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!